Muy buenas a todos comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes que están ahí siempre del otro lado visualizando nuestro contenido, dejando sus ideas, aportando sus comentarios y en el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de este evento que se nos avecina, si hablo de la Citizen Kong del año 2021 o 2951 cuando nos apegamos al lore de Star Citizen. Bueno, vamos a hablar en este video todo acerca de lo que podríamos ver en dicho evento y algunas cositas más, ¿qué te parece? Como siempre si te invito a que lo veamos juntos porque realmente va a estar muy pero muy interesante. ¿Vamos? ¡Dale! Se acerca a la Citizen Kong, el evento más grande e importante del año para cada Baker que sigue día a día Star Citizen. Como sabrás en cada Citizen Kong nos muestran novedades, nuevos aspectos, futuras características que veremos en el verso, nuevas ideas y obviamente cosas que nunca serán implementadas pero las amaremos igual, claro que sí. Lo cierto es que este 9 de octubre se va a celebrar un nuevo evento que en este caso se llevará a cabo de forma digital o virtual por las razones ya conocidas que se relacionan a la pandemia que aún sigue afectándonos. Ahora bien, cuando decimos novedades y nuevas características que nos serán presentadas en este evento, las mismas se dividen en dos. Por un lado, lo concerniente a Escuadrón 42 y por el otro, lo que abarca el desarrollo del entorno multiplayer de Star Citizen, me refiero al universo persistente. En el caso del primero, poco se sabe y no creo que este evento sea la excepción a la regla, sobre todo cuando tenemos en cuenta que esta campaña single player, cuyo público es más reducido cuando se la compara con aquel que sigue o se muestra interesado en el universo persistente, está más cerca de su salida en fase beta. Cuando digo más cerca de su salida, no es porque posea ningún dato ni haga caso a rumores que pueden encontrarse por la web, sino que como ya te he comentado en videos anteriores, aunque no hay fechas estipuladas para su salida, diversos factores harían indicar que podría abrirse a la fase antes mencionada para finales del año 2022. Sí, yo sé que estás pensando que podría ser otra fecha fallida como sucedió en años anteriores, pero creo que Cloud Imperium Games, viendo la competitividad comercial que se le avecina, como así también utilizar esto como campaña recaudatoria, algo que le servirá para seguir acrecentando los más de 380 millones de dólares que ya han recaudado, no vería con malos ojos presentar dicha beta a finales del año próximo y de esa forma salir a competir en un mercado que tendrá para ese entonces juegos como Starfield, el que podríamos decir o tomar como un competidor directo de Escuadrón 42. Pero más allá de un tema recaudatorio o de competencia, la salida de Escuadrón 42 daría un poco de aire fresco al proyecto, que a veces parece tener un aire bastante viciado y por momentos difícil de respirar. Conocida es la política de SIG en cuanto a no spoilear nada acerca de este proyecto, pero un pequeño gameplay de 10 o 15 minutos no sería nada grave en una campaña que tendrá muchísimas horas por delante y 3 capítulos en total. Además, sostengo que quien no quiera ver el spoiler simplemente se dé vuelta y listo. En tanto, SIG con esta pequeña muestra ganaría confianza, más credibilidad y que quienes financian el proyecto, o sea sus jugadores, obtengan un panorama de qué tan avanzada se encuentra dicha campaña y de esta manera recibir una sana cuota de hype por lo que vendrá. Ahora dejando de lado Escuadrón 42, llegará el momento en que muestren cómo va el desarrollo de diversas características que son tan importantes para el universo persistente, como por ejemplo el Server Machine, que debería estar funcional en una primera versión para el primer trimestre del año 2022. Respecto a este ya han dado una especie de avance contándonos que habrá una sección especial basada en una mesa teórica dedicada a comentarnos sobre el mismo. Si, yo sé que estás pensando que esto es más y más teoría, más palabras y más ideas de las cuales ya las has escuchado anteriormente y te entiendo. Pero creo que esta vez estos diálogos que irán enfocados al mallado de instancias estarán basados en pruebas que han realizado de forma interna, por lo que quizás tengan un mayor sustento que las teorías que hemos escuchado en un pasado, del cual en ciertos aspectos es mejor hacer borrón y cuenta nueva. Uno de los aspectos importantes que se verá beneficiado con este mallado será el posible aumento en cuanto a la cantidad de jugadores por instancias. Aunque claro, esto habrá que tomarlo con pinzas, ya que al ser una primera versión, bueno, estas esperanzas pueden caducar rápidamente. Un aumento de jugadores por instancias sería algo grandioso que podría sucederle al universo persistente, ya que en general y de momento, el único sistema con que cuenta Star Citizen, me refiero a Stanton, suele sentirse vacío, careciente de esa vida que le aportan no solo los jugadores, sino también los NPCs que forman parte de él, y que por diferentes circunstancias aún no se encuentran siendo parte del entorno. Otro gran aspecto que aportaría sería una mejora sustancial en cuanto a rendimiento, aunque claro, esta mejora no solo depende de esta característica, sino que también va de la mano junto a tecnologías o mejoras como son el Icaché, Vulcan, Gen 12 y otras que muy pronto llegaran al verso. El rendimiento es uno de los puntos más criticables en Star Citizen, y claramente cuando alguien usa este aspecto como arma contra el proyecto, surgen los llamados White Knights o Caballeros Blancos, con la respuesta de esto es un alfa, en tanto que desde Cloud Imperium Games se sitúan, podríamos decir, en medio de ambos bandos, prometiendo un alfa totalmente estable, jugable y disfrutable. Pero lo cierto es que con equipos como el que poseo, en mi caso, utilizando una RTX 3080 junto a 64 GB de RAM y un i7 11700K, apenas se alcanzan entre 30 a 40 FPS y es algo que muchos experimentan. Pero también es cierto que si la distancia a la que entras, bueno, digamos que le has caído bien, superas los 60 FPS posicionándote en la misma locación que antes te iba tan mal. Son muchos los ejemplos de buenos y malos rendimientos, incluso voy a hacer un pequeño paréntesis acá para contarte que realicé la prueba con dos cuentas diferentes, dos PCs, una al lado de otra, utilizando la misma conexión, pero diferente hardware, por un lado la PC antes mencionada, y por el otro lado la PC que utilizo para streamear, que tiene 16 GB de RAM, un i9 9900K y una GTX 1080. Situando ambos personajes unos frente a otro, obtuve casi exactamente el mismo rendimiento en la primera prueba, y una diferencia de 15 FPS situándome en otra locación con ambos personajes enfrentados. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque tiene relación directa con los servidores, su mal funcionamiento y ese oxígeno que podrían ofrecer tecnologías como el server machine. Esperemos que esa teoría, que escucharemos el próximo 9 de octubre, se transforme en realidad durante el próximo 2022. Claro que no me olvido de otros aspectos que podríamos ver durante esta CitizenCon, cómo podría ser un nuevo salto, pero esta vez mejorado, a sistemas por ejemplo como Pyro, y que éste alcance un estado activo dentro del universo persistente durante el primer trimestre del año 2022, junto al mallado de instancias. Sabemos que dicho sistema está muy avanzado, pero nuevamente el rendimiento de las instancias será fundamental para soportar todo lo que un nuevo sistema implicaría. Con Pyro llegarían nuevos desafíos para los jugadores, nuevas misiones, más PvP para los amantes de este estilo y mecánicas como el refueling. Este sistema carece en gran parte de abastecimiento de combustible, por lo que para que vea la luz, podríamos decir que el refueling es casi indispensable. El abastecer a naves allí será todo un desafío para los propietarios de la siempre imponente Starfighter, ya que en un sistema sin ley, las escoltas jugarán un rol fundamental para regresar a Stanton sanos y salvos, aunque también ante semejante riesgo habrá quien evite desarrollar este rol en dicho sistema, resignando posibles ganancias por una mayor seguridad. Lo que más trabajo está llevando son las estaciones que tiene dicho sistema pirata y deberían estar listas para junio del año 2022. Pero Pyro no es el único sistema en el que se trabaja y del cual podrían mostrarnos algunos avances, sino que también se está trabajando en NYX, cuyas tareas, bueno, se verán finalizadas antes de abril del año 2022, por lo que podríamos recibir información de dicho sistema en este evento. Otro aspecto que podrían mostrarnos, por el cual siento, bueno, personalmente muy poca atracción, es el llamado teatro de guerra. Este modo Battlefield espacial, que fue presentado durante la CitizenCon del año 2019, ha tenido problema tras problema, pero parece que los rumores han empezado a crecer y podría estar en la recta final de su desarrollo. Muchos otros aspectos de los cuales podríamos ver ciertos avances podrían ser los hangares personales y persistentes, al igual que los puestos coloniales ya en funcionamiento, que verán la luz también en el primer trimestre del año 2022. Además, podríamos ver, por qué no, un avance de la serie Hull en funcionamiento, las primeras interacciones del Salvage en primera persona y más sobre el sistema de simulación del universo llamado Quantum. Por supuesto que no me olvido de la venta de naves, un clásico durante la CitizenConc y fechas siguientes como el aniversario. Son muchos los rumores acerca de qué nave podría salir a la venta, durante esas fechas. Por un lado, siempre está insertada en el runrun diario, la 400i de Origin, se ha mencionado nuevamente a la Argo RAF, nave portacontenedores que vimos tiempo atrás, un vehículo dedicado al Salvage para lidiar con aquellas naves que hayan terminado mal en las superficies lunares o planetarias, otra nave quizás de combate o con la llegada de la medicina al verso, bueno, una nave o un vehículo dedicado a dicho rol. Los rumores se acrecientan, el hype también y el evento se encuentra cada día más cerca, así que solo queda esperar confiando en todo lo que está por venir y que de una vez por todas, Claw Imperium Games nos deje boquiabiertos, haciéndonos olvidar eventos pasados que solo han dejado un sabor agridulce en muchos bakers. Ahora, vos que estás ahí del otro lado, contame, ¿qué esperas de esta CitizenCon? ¿Qué es lo que más te entusiasma? ¿Crees que Claw Imperium Games nos puede sorprender esta vez? ¿O será otra vez algo así como un fiasco parecido al del 2019? Bueno, déjenme su comentario, lo que piensen sobre este evento, que siempre es un placer leerlos a todos, saber lo que piensan e interactuar con ustedes. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, como siempre te digo, comandante, espero que te haya servido, gustado, informado, ya sabés que de ser así, sí, podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, ¿qué esperas? Dale, suscríbete que siempre vas a ser el bienvenido o bienvenida al canal. Y ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós. 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 Adiós.